¿Alos no conocía tampoco el campo ese? ¿Nada? ¿O sí? No, no lo conocía. Es porque él lo citan en la ruta y después lo meten adentro del campo. Y es ahí donde se lo hace escribir la carta. Es que le escriben la carta a Alos, pues ya en último, antes que lo maten. Y después de ahí se lo sacan. Por eso el auto no se encuentra nunca. El auto fue abocado por la policía. Dos horas de ascoz que se da. Se avisa que Alon había llegado a la casa hace muy pronto en operativo. El operativo existió. Fue real el operativo. ¿A partir de qué hora empezó ese operativo? A partir de las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, cuando Alonso llega a la casa, a la viuda de Alonso se le manda el personal de droga. A la casa. Y se monta un operativo con la gente de la brigada y de la patrulla de Bosque Ale y todo eso. Para ver si se encontraba el auto. En la ruta que aparece, esa ruta se recogió varias veces a la especie. Claro, o sea, ¿cómo puede ser que Alonso se hubiese suicidado en esa ruta si obviamente un operativo por la ruta tiene que pasar? Todo guardado hasta luego que se lo saca a la ruta. Porque luego el auto se fue lavado. Cuando se entrega de vuelta a la policía, ese auto prácticamente es lavado. Está bien, ¿y esa orden la da Morillo? El de lavar el móvil, sí. Porque el fiscal ya había, aseguré, había terminado las actuaciones. ¿Y a usted no le llamó la atención que tenía que lavar tan rápido el vehículo? Y a todo el mundo le llamó la atención. Pero muchas veces uno recibe órdenes, no más. Si a vos te dicen lavar, lo vuelvo lavar. Porque ya la fiscalía recibe la nada. La fiscalía ya dijo que no había más nada que hacer, entonces se hace de esa manera. Se da esto bastante en un libro de guardia. ¿Y no le da a usted un poco de angustia eso que se lave un vehículo? ¿Alguna vez le pasó a usted y que a una persona que se hubiese suicidado o a un crimen, a menos de tres horas de haber sacado el cadáver, se lavara el vehículo? No, gracias a Dios lo que pasó. Y no sé si lo hubiera hecho más cuando una persona conocida como Juan Alos. Más allá de todo era una persona. Y si uno usa un poquito de criterio, en dos horas uno no termina de periciar un auto. ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? Y bueno, ¿y cómo sacan el vehículo de ahí? Osorio y Inga, entonces hasta ahí estaban en el galpón. ¿Se quedan ahí o se retiran? ¿O se quedan hasta después de llevar el vehículo? Ellos se retiraban porque hay un tercero. Ellos se retiran. Van hasta la casa de la viuda de Alos. Si a usted le pregunta, Inga se hizo presente en la casa de Alos. Pero el operativo siempre se monta en la misma zona. Claro. ¿Y quién lo lleva? ¿Quién es el tercero que lo lleva? ¿No se sabe? No, yo no sé quién es el tercero, pero sí. ¿Pero lo llevan de madrugada? Lo llevan de madrugada, lo sacan. Lo sacan de madrugada y lo pone el auto. Cuando vuelve a pasar la patrulla, la patrulla lo encuentra rápidamente. Es que es simple, es casi de sentido común, ¿no? No te fijas la mancha de sangre, el palante, el techo del auto, con un calibre 9 milímetro, con punta chata. Ni siquiera le marca la chapa. ¿Entendés? La fuerza de choque es de 50 kilogramos. Estoy tirando una bolsa de cemento. Tengo una punta. Tiene que haber marca. No. El otro.